... Lo que nos convoca hoy aquí en Bahía es no solamente el Día de la Industria, sino reafirmar el compromiso con esta ciudad y fundamentalmente fortalecer la educación, la salud pública, todo el sistema vial. Y es necesario darle mantenimiento y darle ampliación y darle conectividad a los puertos, a todo nuestro sistema. Articular la educación de acuerdo a las demandas de las distintas regiones, de acuerdo al perfil productivo, con la formación de estos recursos humanos en las escuelas técnicas, en las escuelas agrarias, en las universidades. Para lograr más arraigo y para eso hay que sembrar de oportunidades la provincia y fundamentalmente industrializar el interior. El gobernador en el inicio de la asamblea legislativa pidió que cada parque industrial tuviera una escuela de oficios. Hay una cultura de alta vinculación entre la capacitación y el trabajo, entre el empleo y la capacitación. Vincular los parques industriales donde está la verdadera problemática, que ellos generen el perfil de oferta de trabajo necesaria, porque es la empresa la que define el perfil, me parece que es importante. Creo que en este caso la segunda etapa del frente costero es volver a articular desarrollo industrial, progreso, sin sacrificar un ambiente y una perspectiva de la naturaleza que puede ofrecer, en este caso Bahía, de cara al mar. Por eso, más que nunca, junto a Bahía, junto a su gente y nuevamente a los emprendedores, a los industriales, muchas gracias por la confianza en la provincia y en el país, porque de la mano de ustedes siguen llegando las soluciones que son lo que más dignifica, que es el trabajo.